Hola, hola, soy Stephanie. Hace apenas 27 días que me hice el gran corte y bueno, ya el lunes tendré un mes siendo natural y pues le puedo decir que los primeros días, la primera semana, no han sido fáciles. Pero realmente a medida que van pasando los días, voy aprendiendo a conocer mi cabello, a manejarlo y a darme cuenta cuáles de los productos le van sintiendo mejor. He tenido en mente, como muchos de los blogs que hay son en inglés, yo dije, pues yo voy a empezar a grabar mi historia. Y esto es por el tema de que casi todos los que veo, ya las chicas tienen su bello afro sumamente largo y cuando quiero buscar ideas sobre este tipo de cabello, pues solamente veo fotos porque ya la gente ha empezado por eso. O si no, veo videos, pero que ya son de unos meses, años atrás, que no es lo mismo que ver a una persona que esté en la misma etapa en la que estoy yo. Por eso yo dije, bueno, si puedo ayudar a otra mujer que esté en el mismo proceso que el mío, pues me voy a sentir muy feliz. En este momento solamente voy a hacer un video de introducción para que sepan que pueden contar conmigo y que daré a conocer los diferentes productos que he estado tratando. Soy un pinino, apenas tengo casi un mes, pero estoy muy contenta porque el pelo realmente me ha crecido mucho. Ya pondré fotos o cuando aprenda cómo hacer esos videos chulos como lo que he visto, pondré fotos de la evolución. Por ahora están viendo mi cabello normal. Acabé de llegar del trabajo, son las 7 de la noche, creo. Y así es como se ve el pelo al final del día. Al principio no sabía cómo manejarlo, me lo lavaba todos los días, todos los días, pero ya tengo una semana en la que no me lo estoy lavando todos los días, sino que la primera vez duré 3 días y ahora llevo desde el miércoles. El miércoles se me lava el pelo, hoy es viernes. Y nada, lo que hago por la mañana es que antes de ir a trabajar me lo humedezco un poco y me lo pongo un poco de living. Pero ahora no voy a hablar de las rutinas, sino era de introducción para que sepan que sí, ya hice el gran corte y estoy muy muy feliz. ¡Ojo! No me pasó como le pasa a muchas de las chicas que leo sobre lo feliz y libre que se sienten desde el primer día que se hacen el gran corte. Yo no lo sentí así. La primera hora del día en que me corté el pelo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque no me siento tan liberada como sé, como he leído en todas las reviews de las que han hecho el gran corte. Pero a medida que van pasando los días, definitivamente ha sido la mejor decisión. Espero que les guste mi primer video y que sientan el deseo de acompañarme en este journey. Tengo que buscarle un nombre a la palabra journey, que es en inglés, pero es que no me la sé en español. Pero bueno, es el primer video y nada, que sepan que aquí tiene una personita que aunque no tiene ni idea de cabello natural, está en la mejor disposición de investigarlo y de dar a conocer aquellas cosas que mi propio cabello me vayan enseñando. ¡Bye!